¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rotísimo! ¡No! ¡Zil! ¡Espectacular! Mi gente, 24 de diciembre, no hay problemas Seguimos a fuego con los vídeos Nueva review, acaba de salir esto Zil con 5-5 Así que vamos a ver si merece la pena, ¡vamos! Si queréis comprar monedas para tener un equipo ¡Rotísimo! Os dejo abajo en la descripción La mejor, más barata y más fiable Web para hacerlo, con sistema automático Directamente las meten a vuestra cuenta Y no os olvidéis de utilizar el código ARIAN para que os hagan un descuento ¡Rotísimo! Vale mi gente, ya estamos Por aquí, vamos a ver qué tal este Zil Acaba de salir, el SBC Sale muy baratito, una plantilla De 83 y una plantilla de 84 Y en la de 83 creo que Te pide mínimo 2 jugadores de 84 De media o más, se hace fácil Con lo que tengáis en el club Y si no tenéis nada Yo creo que con monedas tiene que ser en plan Muy, muy poquito 5 de skills, 5 de pierna mala Esto me gusta Las estadísticas no son de locura Pero el tema de tener 5-5 Me gusta bastante Y además es un jugador que motiva O Zil siempre, siempre mola Así que veremos Si esa motivación que te da jugar Con un jugador como Zil Dentro del campo Los números lo demuestran Porque la review de Pato Que subí ayer La tenéis en el canal Fue un poquito De excepción ¿Vale? Puede jugar de MCO Y de MD Obviamente Alemán Y jugando en Liga Turca Complicado Tema de Tema de química Así que creo que es un jugador Que va a salir bastante De revulsivo Más que de titular Es complicado Yo he tenido que fichar A Balak Y Kono Y luego otro jugador alemán De De la Liga Turca Para ir a química Más el entrenador Complicate Entonces es un jugador Que yo creo que va a salir Más de De revulsivo Tema números Ritmo Decente Para un jugador Que lo vamos a tener Básicamente Va a poder jugar De MCO ahí Central 81-80 En aceleración Velocidad Bien Decente Luego en el tema Disparo Me gusta mucho El posicionamiento En ataque Que tiene 90 Los desmarques Con este tío Pueden ser una locura Luego la finalización Que no es mala 82 No es una locura Pero no está mal Y luego potencia De tiro-tiro lejano 80-77 Veremos a ver Cómo le afecta Ahora también veremos Los rasgos que tiene Y luego Boleas y penaltis Que no es tan importante Pero bueno 90-93 Está ahí Luego en pase Que ya sabéis Que también el efecto No es solo para los pases Centros y tal Sino también para los tiros De calidad Tiene 91 Y tiene rasgo De tiro de calidad No tiene tiro Con el exterior Pero teniendo el rasgo De tiro de calidad 91 de efecto Yo creo que el tema De potencia De tiro Tiro lejano Finalización Aunque esté ahí En 80 Puede ser que tire mejor ¿Vale? Por el buen efecto Que tiene Y el rasgo Así que veremos Ya habréis visto En la intro Seguramente Si ha habido Algún rotísimo Estoy seguro Que alguno se vendrá Y luego Las estadísticas De pases Son una barbaridad O sea Para ponerlo De MCO central Visión 90 Pase corto 92 Una barbaridad Incluso Incluso en banda Esperemos que no Esperemos que no Y que regatee Y que regatee bien Con las 5 De skills Y todo el rollo Esperemos que tenga Buenas animaciones Pero ese 71 De anticipación Reacciones Creo que estropean Mucho la carta Control de balón 90 De loco Regate 86 Con postura 93 Elite Pero claro Las reacciones Pueden ser muy Muy malas Y luego físicamente Olvidaos Es un desastre Además Resistencia 65 Es que no No lo veo de titular Lo veo más De revulsivo Y disfrutar un poquito De esas 5.5 De ser ocil Y tal Veremos Vamos a probarlo A ver que tal Estilo de química Para este ocil Pues básicamente Motor Es que siempre se me olvida Gente Básicamente un motor Le tenemos que subir Un poquito más La agilidad El equilibrio Le metemos un motor Y para tenerlo Ahí de MCO Yo creo que se va a quedar Bastante potente Así que nada Dicho todo esto Vamos a ver si renta Y si está rotísimo Vamos Tenemos rival Chicos Nombre de equipo Mbappé ¿Tendrá Mbappé? El traidor Deporter Madre mía No, no No tiene Mbappé Pero tiene un equipo De locos Casi Vamos 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 Rotísimo Pero no es con ocil Vamos 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 No es fácil De usarlo No es fácil De usarlo Porque No es fácil De nadie De nadie A la hora De regatear En el momento Que te cuerpean Te la quitan Porque no tiene fuerza No tiene resistencia Es complicado Es complicado Es un jugador Muy Muy especialito Bueno Primer partido Eso sí Muy difícil Contra un rival Con un equipo Muy top Y tal Golito de ocil Pero Ya se le empiezan A notar las carencias Vale mi gente Tenemos rival Por favor No te vayas Con 0-0 Amigo Courtois Baran Koundé Mendy Tripier Patricio Beckham Salah Vinicius Haaland Cruyff Vámonos Oh sí No No la saques No la saques En la línea Tío La ha sacado En la misma línea Tío El mago El mago El mago Qué mano De Courtois Tío Oh sí El 5 de pierna 5 de pierna Mala Rotísimo Vamos Rotísimo Zurdita Al palo Ay Qué bonito era Qué bonito era Tío 1-1 Un tiro a 9 Golito Dozil Rotísimo Pero No muy buenas Sensaciones Tenemos rival Vamos a ver Qué equipo Nos trae El traidor Deportero Blanktomori Esiel Madre mía Tú Mbappé Butragueño Arriba Fouden MCO Ya Espero que nos quejéis En los comentarios De equipos De los rivales No No Vamos Sí Sí Rotísimo No No Phil Está roto Phil Va a tirar del cable Sí Sí Espectacular Espectacular Otro partidito más Chicos Vamos a ver Casi Madre mía Tú Pero Pero Algún icono más Pueden meter al equipo Vamos por ello Qué bien Va a autoblock Tú Va a autoblock Ahí sí Ahí sí Es que no corre nada Tío No corre nada Rotísimo Vamos Esa es Vamos Rotísimo Qué buena Tío Boff Espectacular No Phil Ahí se te ha notado Ahí se ha notado Desde fuera Bastante bueno El tiro Desde dentro Un desastre Ahí los 80 De finalización Claro Vamos Ophil Vamos Ahí Finalizando Esa es Tiene su celebración Y todo Bien Bien No me digas Que te vas a ir Si estamos en el 80 y pico Loco 2-0 Pues nada Doblete de Ophil Bueno mi gente Opinión final Es bueno Es malo Merece la pena Sí o no Está rotísimo Sí o no Obviamente gente Está muy lejos Muy lejos De estar rotísimo Es una carta divertida Está bien 5 de skills 5 de pierna mala Pero tiene muchísimas limitaciones Y yo no lo veo nada más Que para ser jugador De estos divertidos De tenerlo ahí en el banquillo Y los últimos minutos Si vas ganando Lo que sea Pues divertirte un poquito Pero me parece en plan Cero competitivo Sí que es cierto Que tira muy bien Desde fuera Y todo el rollo Las 5-5 están muy bien Y tal Pero es un jugador Que es muy lento O sea Muy muy lento Definición desde dentro Del área Y tal Si llegas A esas posiciones No es muy buena Tema pase Regate Eso está bien La agilidad Y el equilibrio No es una locura Pero tampoco Está mal Y luego físicamente Es que te la quitan Con mirarte Se cansa un montón En las segundas partes De verdad Parece que tiene 30 de ritmo Sinceramente Me parece un jugador Cero competitivo Pero sí que divertido Es baratito Si queréis probarlo Si os queréis echar unas risas Y tenerlo ahí en el banquillo Y meterlo en el minuto 80 Adelante Pero no está rotísimo Y desde luego No me parece un jugador competitivo Además de Como le vas a linkear Es muy divertido Pero Cero rotísimo Así que nada mi gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Hacedmelo saber con un buen like Suscribiros si todavía no lo estáis Os dejo por aquí un par de vídeos Que estoy seguro de que os van a encantar Y nos vemos mañana O dentro de un rato Con un nuevo vídeo Adiós